Y si nos fugamos, y si nos fugamos, en nuestro mundo de sueños, en busca de nuevos luceros, ¿qué tal si nos sorprendemos con nuestros besos de fuego y después nos escapamos sin prisas y sin miedos? ¿Qué tal si despertamos del amor los excesos y me entregas de tu boca, tus ojos, tu boca y todo tu sexo? ¿Qué tal si con nuestras manos construimos nuestro universo y yo, con mis caricias, evaporo en tu cuerpo? ¿Qué tal si el temor se convierte en deseo y en la paz de tus ojos y en la luz de nuestro cielo? Y en la noche estrellada, levantamos el vuelo, porque sé que te amo y quiero. Ahora te propongo, ¿qué tal si nos fugamos sin prisas y sin miedos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!